Porque Chinita Elena está en cumpleaños y así la bambarra para Chinita Elena Jigui, Ra Y ahora, señoras y señores, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, te deseamos a ti Feliz cumpleaños felices, te deseamos a ti Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Hace el año perdí ¡Chinita Elena! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! Hoy día sopla porque sopla Chinita Elena Feliz cumpleaños, happy birthday to you En nombre de todos los chicos de la onda chalera Mordida, mordida, oh mordida, pecaosa, nada mal Hoy día lo muerde chiquibó, hoy día te lo muerde ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Aví va, Chinita! ¡Felicidades! ¡Aví va, chinitos! ¡Felicidades! 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 Y pensaba que no sería el tristeza para ti La gran descarga, la gran felicidad Yo me quedo muy claro, con mi cobala en el dedo Yo me quedo muy claro, con mi cobala en el dedo Y los brazos, arriba, y las chidas, arriba Y los brazos, arriba, y los pierdos, al hombro Ya son las doce, yo doy el rumbo Yo me quedo muy claro, con mi cobala en el dedo Yo me quedo muy claro, con mi cobala en el dedo Y mi cobala en el dedo Con 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 mi cobala en el dedo Y la cinta es muy extraña Con mi cobala en el dedo Con mi cobala en el dedo Con mi cobala en el dedo Y la canción que se suena para ti Cuando me vaya de tu nada, cuando me vaya de mi cariño Cuando me vaya de tu nada, cuando me vaya de mi cariño Si amor no te lo es sincero, cuando me respondiste Si amor no te lo es sincero, cuando me respondiste ¡Felicidades chiquenados por chiquenados! ¡Felicidades chiquenados por chiquenados! ¡Felicidades chiquenados por chiquenados por chiquenados! Sigo esperando el momento A decir que no se amorentas Quiere, 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 necesito Pasó una noche sin tu cariño Esperándote algún día Será solo para mí, será solo para mí Pasó una noche sin tu cariño Esperándote algún día Será solo para mí, será solo para mí Buenas noches para mí, la gente de Zacarías Muchos cariño, saludos, saludos La gente de Viquilla de las Flores Que regresen a Carlos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y aquí tiene guarida de las dos Compartirnos con toda la gente de Chagre Que era Vigasai